Dice, buenos días hermano, ¿qué opinas de Micael el arcángel y su papel en la escritura? En el catolicismo hay muchas personas que adoran, literalmente adoran al ángel Miguel por el hecho de que en Apocalipsis 12 aparece que es Micael el que saca del cielo a Lucifer Ahora, en español se le llama Miguel, en inglés se le llama Michael en hebreo, en el original es Micael, que quiere decir quien como el o sea, quien como el poderoso Mi quiere decir quien, Ka quiere decir como El en hebreo quiere decir poderoso Entonces, Micael es quien como el poderoso Ahora bien, ¿por qué es que tiene este nombre? A los ángeles se les da el nombre, no como a los humanos que es un nombre personal para toda la vida A los ángeles se les da un título según la misión que tienen que cumplir Entonces, un ángel va con una misión y se le da un nombre para esa misión después tiene que hacer otra misión, se le puede dar otro nombre Pero, por ejemplo, Gabriel, quiere decir mi fuerza, mi valentía es el poderoso Micael, quien como el poderoso Rafael, la sanidad del poderoso Uriel, mi luz es el poderoso Entonces, dependiendo del nombre, es para lo que mi abuelo se envía Rafael, mi abuelo envía para hacer sanidades Micael para defender al pueblo y a judía, los escogidos Gabriel para revelar, para pelear y castigar Uriel para revelar, para enseñar, etc. Entonces, dependiendo del nombre, es la misión También digo esto porque según el libro, la revelación de Sorobabel En ese libro aparece que Micael también es conocido como Metatron Y esto lo digo porque para muchas personas estos son dos ángeles diferentes Pero todo parece indicar que son el mismo ángel con dos diferentes nombres Ahora bien, con respecto a la escritura, voy a intentar ser breve Lo que quería decir con el nombre Micael, ¿por qué se le dio el nombre Micael? Es porque ese Micael es el grito de guerra de este ángel en particular Es porque cuando Lucifer, Satanás, dijo querer ser como el todopoderoso Cuando él dijo, seré semejante al altísimo Micael se levantó y gritó, ¿quién como el poderoso? Como diciéndole, ¿cómo se le ocurre decir tal blasfemia? Entonces, Micael gritó, Micael, que es ¿quién como el poderoso? Cuando Lucifer se reveló Entonces, por eso ese es el nombre que se le da a Micael Metatron es un nombre que, bueno, se le dan significados hebreos Pero se dice que en realidad su origen no es hebreo Y quiere decir básicamente el que representa el trono Y por eso está relacionado con la segunda venida Ahora bien, en Daniel 12, si van a Daniel 12, versículo 1 Dice, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo Todos los que se encuentran inscritos en el libro Entonces, aquí dice Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo O sea, Micael es el gran príncipe del pueblo Y dice, se levantará en aquel tiempo Entonces, esto es una profecía de que Micael encarnaría como ser humano en el fin de los tiempos Para convertirse en la segunda manifestación del Mesías Puesto que Micael es el enviado de Yahushua Hamashiach Micael es el ángel, el enviado, el mensajero del Mesías Así como Yahushua es el mensajero de Yahweh Micael es el mensajero de Yahushua Entonces, así como Yahushua dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre Así el último, el testigo como Micael, será el enviado del Mesías Entonces sería como decir, si me han visto a mí, han visto al Mesías Así como al ver al Mesías, vemos al Padre Puesto que en la cultura hebrea, un mensajero representa a la persona que lo envió Completamente Había que darle el trato al mensajero que se le daría a la persona que enviaba al mensajero Hoy en día el título de mensajero no lo ven como muy importante Pero en realidad, repito, un mensajero en la cultura hebrea Representa todo lo que la persona que lo envió es Entonces por eso Yahushua dijo claramente Si me han visto a mí, han visto al Padre Porque él es el mensajero de Yahweh Y esto se puede probar con diferentes cosas Pero ahora, lo que quiero llegar es que en Apocalipsis Vemos que Yahweh le dio la revelación a Yahushua Yahushua envió a su ángel Y su ángel se la dio a Yahuhanán ¿Cuándo? Para que él escribiera el Apocalipsis Entonces esas cuatro etapas por las cuales pasó la revelación Están conectadas con las cuatro etapas de la creación del Padre Todopoderoso Que se ven en Isaías Que son Adzilut o la emanación Beriyá o la creación Y Adzirá o la formación Y Asiyá o la acción Entonces todo pasa por esos cuatro procesos ¿Por qué digo todo esto? Porque así ha sido la forma en que Yahweh se ha revelado al mundo Primero Yahweh hizo la creación y se reveló él mismo a través de la creación y sus ángeles Después envió al hijo Yahushua a Hamashiach Después Yahushua envía a su enviado Y su enviado, el último, va a presentar al testigo como el Iyahu Representado por Juan en el Apocalipsis Por eso Yahuhanán el Inversor lo llaman Juan Yahuhanán el Inversor y Yahuhanán el Apóstol tenían el mismo nombre Y es por lo que representa Yahuhanán Yahuhanán, Yahushua dijo Si lo pueden creer, si lo pueden recibir Él es el Iyahu que había de venir Entonces el hecho de que la escritura dice En aquel tiempo se levantará Micael Está refiriéndose en el tiempo final Encarnará Micael, el gran príncipe O sea, es el que se va a convertir en el rey de reyes Es el que se va a convertir en el último El testigo como Moshe En el trono, la corona Puesto que así como Yahushua Se convirtió en el Kohen Gadol En el sumo sacerdote El último se convertirá en el Melech Gadol El gran rey Y al hacerse uno Como lo dice Zacarías 14 En aquel día Yahweh será uno Y su nombre uno Eso es cuando el primero y el último Se volverán uno Y por ende será Kohen y Melech Dice El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Habrá un tiempo de angustia Como nunca lo hubo Desde que existen las naciones hasta entonces Esto es lo que estamos viviendo ahorita Y lo que viene La tribulación Pero en aquel tiempo Será librado tu pueblo Los escogidos Los 144.000 que van a ser cosechados Todos los que se encuentran inscritos en el libro El libro de la vida Que va a ser abierto En este tiempo final En Apocalipsis 12 Es cuando se cumple Que Lucifer es echado Del cielo Por Micael Muchas personas piensan Que ya por eso estar escrito Quiere decir que ya sucedió Pero el hecho de que está escrito En Apocalipsis En el capítulo 12 Muestra que todavía no ha sucedido Porque lo que está en el capítulo 11 10 9 8 7 6 No ha sucedido todavía Entonces Todavía lo estamos esperando Ahora bien ¿Qué es lo que va a suceder? Una vez que Micael Se presente en la tierra Como uno de los dos testigos El testigo como Moshe El testigo como Hanok Va a predicar por 3 años y medio Por eso Yahushua dijo Que él recogía sus escogidos Con voz de arcángel Ese arcángel Es el arcángel Micael Con voz de trompeta De shofar Hablando del último Yahweh Yahushua envía al último A Micael Para que recoja los 144 mil Así como Yahushua es la palabra El último es la voz Por eso Yahushua Se refiere a él Como la voz de trompeta Entonces En Apocalipsis En el capítulo 11 Vemos que los dos testigos Vienen al mundo Y son asesinados Después de 3 años y medio Una vez que son asesinados Suben al cielo Una vez que suben al cielo Se da la séptima trompeta Que es la cosecha O el arrebatamiento Como lo llama Pablo Que erróneamente Lo han llamado los cristianos Raptor Entonces En la séptima trompeta Se da la cosecha A la mitad de los 7 años Y después viene el capítulo 12 Que es cuando se muestra La señal en el cielo Que como les he dicho En lo que respecta físicamente O en los astros Se va a poder ver El próximo septiembre del 2017 Una vez que Yahushua Explica lo que es la señal Dice que la mujer Que representa a la iglesia Da a luz un hijo Que representa a Micael El testigo como Moshe Una vez que el testigo como Moshe Muere Cumple su misión Al resucitar Recibe el cuerpo nuevo Y por ende Ese es el nacimiento nuevo De hecho Voy a hacer un paréntesis Yahushua dijo Que para entrar al reino De Yahweh hay que nacer de nuevo Eso quiere decir Una vez que uno acepta Yahushua Que es la semilla Según el mismo dijo Según las parábolas que el dio La palabra de Yahweh Es el nombre Según Apocalipsis 19.13 Y el nombre Es la semilla Según Yahushua Entonces una vez que se pone El nombre en el corazón Empieza a crecer la semilla O sea Uno es concebido Cuando recibe el espíritu Cuando recibe la palabra El nombre Yahushua A partir de ese momento Empieza un periodo Así como un niño Pasa nueve meses En el vientre de la madre Los que aceptan a Yahushua Pasan su vida A partir de ese momento En el vientre del espíritu Por decirlo de alguna manera Hasta que se da la cosecha Y reciben el cuerpo nuevo Durante la transformación La resurrección de los muertos En ese momento Cuando se recibe un cuerpo nuevo Ese es el nacimiento oficial Ese es el verdadero nacimiento Cuando todos vamos a volver a nacer Ahorita estamos siendo gestados Por eso todavía cometemos errores Por eso todavía no entendemos todo Es porque estamos en la gestación El nuevo nacimiento se dará Cuando recibamos el nuevo cuerpo La resurrección de los muertos Por eso es que la escritura Dice en Isaías Que cuando se ha visto Que toda una nación Nazca en un día Nunca Y Abuelo dice A través de Isaías Como una profecía Una pregunta retórica De que en el final de los tiempos Él va a hacer Que toda una nación Nazca en un día Refiriéndose a los 144.000 A los escogidos La iglesia escogida Un día en particular El día de la séptima trompeta El día de la cosecha Del arrebatamiento Van a tener cuerpo nuevo Y por ende Ese va a ser el nacimiento Porque van a salir De este mundo Como si fuese el vientre Como si fuese el cuerpo Van a salir del vientre Para entrar en el mundo espiritual En la verdadera vida La realidad Con un cuerpo nuevo Perfecto Ese es el nacimiento Ahorita estamos en la gestación Entonces ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque la escritura dice Que la iglesia dará a luz un hijo Dice Ella dio a luz un hijo El hecho de que ella Da a luz un hijo Se refiere al momento En el que el testigo Como Moshe resucita Y se le da un cuerpo nuevo Entonces El espíritu Que está en la iglesia Está dando a luz A un hijo Así como Yahushua El mesías Nació en la carne De una virgen Llamada Miriam Y como les he dicho Lo que cumplió el mesías Físicamente El último lo cumple espiritualmente Y lo que cumplió el mesías Yahushua Espiritualmente El último lo cumple físicamente Así como Yahushua Nació de una virgen Físicamente El último Nace espiritualmente De una virgen Que es la iglesia Entonces Ella dio a luz un hijo varón Que ha de guiar A todas las naciones Con cetro de hierro Esto es clave Porque viene Como si fuese un romano De hierro Viene como si fuese un gentil Por eso viene como ladrón En la noche Y por eso Isaías 63 Dice Que viene vestido de rojo ¿Quién es ese Que viene con vestidos rojos? De Edom Edom es Roma Él representa a Roma Dice Y su hijo fue arrebatado Ante Elohim y su trono Este es el momento En el que los dos testigos Suben al cielo Son arrebatados Cosechados Y la mujer Huyó al desierto Este es el momento Cuando Yahushua les dijo Cuando vean a la abominación Desoladora Están donde no debe estar Huyan a las montañas Huyan al desierto La mujer huyó al desierto Donde tenía un lugar Que Elohim había preparado Para que la alimentaran allí Durante 1260 días Yahushua antes de irse Le dijo a los discípulos Mi padre tiene muchas moradas Si no fuese así Yo os lo hubiera dicho Ahora me voy A preparar un lugar Y si les digo Que me voy a preparar el lugar Es porque voy a volver Para tomarlos Y llevarlos conmigo Entonces el hecho De que Yahushua dice Yo voy a preparar un lugar Quiere decir Que voy a ir a hacer El lugar preparado Para los 144.000 Durante la cosecha Dice aquí Estalló entonces una guerra En el cielo Micael y sus mensajeros Pelearon contra el dragón Después de resucitar El testigo como Moshe Se le entrega la autoridad Sobre las naciones Se le da la vara De hierro Para regir a las naciones Para guiar a las naciones Y ese momento En el que recibe Autoridad en el cielo Después de haber resucitado En la tierra Es cuando sale A sacar a Lucifer Del cielo Sale a pelear la batalla Empieza esta guerra Con Lucifer Dice Estalló entonces Una guerra en el cielo Micael y sus mensajeros Pelearon contra el dragón Y el dragón y sus mensajeros Pelearon pero no prevalecieron Ni se halló más El lugar de ellos en el cielo Y arrojaron al gran dragón La serpiente antigua Que se llama el acusador Y el satán El cual engaña a todo el mundo Lo arrojaron a la tierra Y a sus mensajeros Los arrojaron con él Entonces en este momento Es donde cae el falso mesías Al mundo Cuando Lucifer es echado del cielo Ya no tiene lugar en el cielo Solo va a poder encontrar Lugar en la tierra Donde todo el mundo Lo está esperando Curiosamente Entonces se va a presentar En la tierra Como si fuese el verdadero mesías Y el mundo lo va a aceptar El falso mesías La representación física Completa El clímax De lo que es la maldad Entonces El cuerpo del falso mesías Que muy seguro Va a ser un clon El cuerpo del falso mesías Va a ser la parte de Samael Samael va a estar En el falso mesías A través del cuerpo A través de la carne El alma que va a entrar Para manejar el cuerpo El alma O lo que va a tomar El lugar del alma Del falso mesías Va a ser Azazel Que es el destructor Abadón Que se encuentra encerrado En el abismo Y va a ser sacado En la quinta trompeta Esa sería lo que tomaría lugar De alma Y Lucifer Que va a ser echado Del cielo Va a llegar a la tierra Y él es el espíritu Que está sobre los hijos De desobediencia En este momento Entonces Lucifer Es un espíritu maligno Se puede decir Espíritu de la maldad El espíritu príncipe Del poder del aire El aire Es la imagen del espíritu ¿Verdad? El aire Lo respiramos Lo sentimos Pero no lo vemos Entonces el aire Que respiramos En esta dimensión Es una representación De lo espiritual Del mundo espiritual Que es invisible Pero si se siente Y nos da vida Y Abue nos dijo En la escritura Que Lucifer Es el príncipe Del poder del aire Entonces Lucifer Es el que representa El espíritu Es el reflejo Del mundo espiritual Es el espíritu Del falso mesías Entonces el falso mesías Va a ser un cuerpo En el cual va a estar Samael Un alma Que va a ser la de Azazel Y un espíritu Que es el espíritu de Lucifer Y por eso va a ser Una combinación De tres seres Y nada raro Que por eso Lo vayan a recibir Todos aquellos Que hablan de la trinidad Entonces Quedamos por hoy Con esta pregunta